buenos días hoy se me ha ocurrido hacer un vídeo de cómo hago un risotto con las setas que he cogido en la montaña que es cosa fina fina y que queda riquísimo empezamos enseñando los ingredientes que uso ponemos unos poquitos robellones unas pegas rosas sal ajo cebolla arroz aceite de oliva caldo de verduras leche de cabra un poquito de orégano y pondremos un poquito de pimiento de pimienta más adelante os diré un ingrediente secreto que pongo aquí os pongo la lista de los ingredientes y vamos a empezar la faena empezaremos pelando las pegalosas yánigas como queráis llamarlas cuestan un poquito resbalan pero bueno el producto vale la pena vale la pena usarlo que están están riquísimos por dios una vez pelada las troceamos a mí me gusta que sean trocitos pequeños que se son cogidos de ayer por la tarde que subí a la montaña adrede a coger unos trocitos para preparar el risotto una vez ya lo tenemos todo troceado seguimos troceando la cebolla pelamos los ajos no usaremos mucho los seis o siete dientes de ajo ponemos el fuego en el fuego el aceite a calentar y una vez lo tenemos caliente echamos la cebolla echamos los ajos el fuego que sea no muy fuerte porque buscamos que la cebolla esté pulchada que no esté quemada removemos un poquito y a fuego medio mientras tanto preparamos un cazo donde añadiremos la leche de cabra se vaya calentando aproximadamente medio litro el otro medio de litro lo reservaremos cuando estemos llegando casi al final de la producción echaremos medio litro de caldo que se vaya calentando y mientras la cebollita y los ajitos se van pulchando un poquito a poco una vez la cebolla ya está blandita y los ajos ya empiezan a estar un pelín un pelín duraditos echamos un poquito de pimienta echaremos también un poquito de orégano pero sobre todo a fuego medio tirando abajo y que no se nos queme el gusto varía mezclamos ya las setitas que cosa más rica por dios y vamos removiendo poquito a poco fuego lento que se vaya cociendo despacito y vaya soltando todos los sabores y aromas mientras tanto se va calentando la mezcla de caldo y de la leche de cabra y le añadimos un poquito de orégano casi también la mezcla va cogiendo va cogiendo el saborcito del orégano le echamos al gusto todo sigue pochando la cebollita con las robillones y ahora viene el ingrediente secreto la verdad que le da un toquecito perfecto un buen chorrito de whisky y que vaya reduciendo el alcohol como todos sabéis se evapora no hay problema por eso y removemos poco a poco ahora esto ahora ya por sí solo ya sería una cena espectacular lo acompañaríamos de un trocito de queso y un vasito de vino y bueno no eso no tiene color como disfrutaríamos echamos el arroz dos puñaditos por plato en este caso vamos a hacer para unas cuatro personas y vamos removiéndolo para que absorba el arroz vaya absorbiendo el aceite también fuego no muy alto para que no se nos queme sobre todo eso que si se queman las cosas cambia el sabor vamos removiendo se dorara un poquito el arroz pero poquito a poco va absorbiendo el aceite antes de tirar la mezcla de la leche de caldo subiremos un poquito de huevo y mezclamos el risotto tiene la característica de ser muy meloso y eso se consigue removiendo el arroz no se tiene que parar de remover es completamente diferente a la paella al removerlo conseguimos que suelte el almidón y coge esa textura tan característica lo ponemos a un fuego medio alto ahora probamos como esta de punto de sal yo suelo cocinar bastante soso pero bueno eso al gusto de cada uno y seguimos removiendo sobre todo remover remover el arroz remover el arroz ahí está la gracia para conseguir la textura idónea muchos preguntaréis porque en la receta no hay queso la leche de cabra es muy cremosa suelta mucha nata y ya tiene un sabor bastante fuerte es el borde de la paella se va quedando la nata pues bueno cogemos la espatulita la separamos y la introducimos otra vez y bien mezcladito ya poquito a poco va cogiendo una textura cremosa hay un accidente por dios bueno no pasa nada ahora lo limpiaremos esto es la leche que habíamos reservado el arroz sigue estando todavía un poquito duro añadimos un poquito más y continuamos removiendo el arroz como podéis ver la textura ya es más densa tenemos que ir removiendo sin parar porque empieza a pegarse un poquito a la parte de abajo de la paella ya casi casi tenemos el arroz a punto se va quedando cremosito una cosita cocinitas cuando acabamos recogemos limpiamos está el risotto terminadito la pica recogida todo bien limpio y puesto en el lavavajillas que después solo hay que cerrar la tapa apretar el botoncito y ya está mira aquí tenemos el platito acabado espectacular plato versión gourmet pero sabéis que a mí también este un plato bien lleno ya os enseñaré todas las recetas con setas espero que hayáis disfrutado que probéis de hacerlo en casa y hasta otra bueno sobre todo acordaros suscribiros a mi canal y hasta la próxima